Reciban un cordial saludo, soy Angelo Rico, profesor y director de Experium.es. En el año de 1998 yo tenía 18 años. En aquella época era un simple estudiante de economía. Estudiaba en las noches economía y durante el día trabajaba como mensajero para pagar mis estudios. Yo nací y crecí en la ciudad de Cali, en Colombia. Y en mi ciudad, durante el mes de diciembre, realizan una fiesta muy famosa. Una fiesta que es muy popular que se llama la Feria de Cali. Durante este diciembre, durante diciembre de 1998, yo no tenía empleo. Y mi novia de la universidad de aquella época tampoco tenía trabajo. En ese momento nosotros tuvimos una idea, la idea de tener nuestro propio negocio, nuestro primer emprendimiento. Pero este emprendimiento no nació porque tuviésemos una mentalidad empresarial, porque tuviésemos liderazgo o porque fuésemos emprendedores, porque tuviésemos el ADN de emprendedores. Simplemente comenzamos a emprender porque teníamos una necesidad, no teníamos trabajo y era diciembre. Utilizamos para comenzar la liquidación o el finiquito del trabajo del cual nos acababan de despedir. ¿Cuál fue la idea? Vender cerveza durante la Feria de Cali. ¿Cómo íbamos a vender cerveza? Simplemente ofreciéndola en las calles, ofreciéndola durante la cabalgata, ofreciéndola a la gente que caminaba por la calle, ofreciéndole cerveza, vendiéndole cerveza a todo el mundo. Recuerdo que precisamente en ese año, la principal compañía que fabrica cerveza en Colombia, que se llamaba Bavaria y que algunos años después fue comprada por la multinacional Sad Miller, durante 1998 y durante diciembre de 1998, Bavaria o el sindicato de Bavaria entró en huelga. ¿Qué provocó esto? Que la cerveza se puso más cara, porque en ese momento Bavaria paró toda la producción por la huelga y solamente podía vender lo que tenían en inventario. Por lo tanto, la cerveza se encareció. Recuerdo muy bien que nosotros, en términos de dólares americanos, compramos la lata de cerveza, la que todos conocemos, la que se conoce alrededor del mundo. La lata normal de cerveza a 70 centavos de dólar por lata. ¿A qué precio vendíamos nosotros la lata de cerveza en la calle? Entre un dólar con 50 y dos dólares. Comprábamos la lata a 0,70 centavos de dólar por unidad y la vendíamos entre 1,5 dólares y 2 dólares. Era un gran beneficio, era una gran utilidad. Fue una forma de emprender muy dura porque nosotros comenzamos durante la cabalgata, que es el 25 de diciembre. Claro, nosotros ofrecíamos la cerveza, pasaban los caballos, los caballos por supuesto se cagaban en la calle, eso olía a mierda por todo lado. Nosotros también comenzamos a oler a mierda porque nosotros teníamos que caminar por la calle ofreciendo la cerveza, así como tú ves un vendedor ambulante ofreciendo la cerveza en la calle, ofreciendo la cerveza en la calle. Yo recuerdo, como les comenté anteriormente, nos gastamos toda la liquidación, todo el finiquito de nuestro anterior empleo comprando la cerveza para vender en la calle. Recuerdo que en un solo día, en un solo día, vendimos toda la cerveza que pensábamos vender durante toda la feria de Cali. En un solo día vendimos toda la cerveza que pensábamos vender durante la feria de Cali que dura creo que cuatro o cinco días. Realmente fue un comienzo extraordinario, fue fantástico. Era la primera vez que nosotros sentíamos lo que era obtener beneficios, sentíamos lo que era que esos beneficios fueran para nosotros. Era la primera vez que nosotros sentíamos que emprendíamos, que teníamos un negocio propio. Esa sensación es indescriptible. Yo tenía 18 años. Recuerdo que aquel 25 de diciembre nosotros comenzamos a trabajar ese día como a las 10 de la mañana y terminamos como a las 5, terminamos exhaustos, terminamos totalmente cansados. En Cali hace mucho calor, ese día hizo mucho sol, había mucha gente, nosotros estábamos completamente sucios, estábamos completamente hechos polvo, pero sentíamos esa gran satisfacción. La satisfacción de haber vendido toda la mercancía, la satisfacción de haber obtenido ese beneficio, la satisfacción de haber hecho algo por cuenta propia, la satisfacción de emprender, la satisfacción de no habernos quedados quietos simplemente porque no teníamos empleo, simplemente porque nadie nos ofrecía una oportunidad, simplemente porque no teníamos un salario. Nosotros dimos un paso al frente y emprendimos y la cosa de hecho salió bastante bien. Yo recuerdo como si fuese ayer cuando comenzamos a recoger todo para irnos porque ya habíamos vendido todo, cuando recogimos las dos neveras que habíamos llevado para mantener la cerveza fría, cuando recogimos los asientos, todo lo que habíamos llevado para organizarnos y para llevar a cabo lo que queríamos llevar a cabo. Recuerdo cuando nos estábamos regresando y cuando fuimos a buscar un autobús para regresar hasta la casa, que yo le dije a mi novia en ese momento, todo el mundo en este momento está borracho y sin dinero probablemente y nosotros no estamos borrachos, algo que no me hacía feliz, yo era muy joven, yo también quería disfrutar, pero nosotros no estamos borrachos, pero tenemos los bolsillos llenos, nosotros invertimos una cantidad y prácticamente la multiplicamos por cuatro. Para mí eso era una sensación increíble, para mí eso era fabuloso y eso fue lo que yo le transmití a ella, todo el mundo se va sin dinero y nosotros nos vamos con dinero, todo el mundo se va borracho y nosotros nos vamos felices a pesar de que no estamos borrachos. ¿Por qué les quiero comentar yo esto? Eso ocurrió en el año de 1998, pero nosotros nunca volvimos a emprender, nosotros y yo personalmente nunca volví a tener un negocio propio, nunca se me pasó por la cabeza volver a tener un negocio propio, y nunca volví a tener ese tipo de iniciativa. ¿Por qué la tuve en aquel momento? Porque tenía una necesidad, porque no tenía sueldo, porque no tenía empleo y porque era diciembre, no tenía dinero para los regalos, no tenía dinero para pagar las deudas, no tenía absolutamente en qué caerme muerto. Yo lo hice exactamente por eso, por pura necesidad. Cero iniciativa empresarial, cero liderazgo, cero mentalidad emprendedora. Lo hice por las mismas razones que lo hace cualquier persona pobre ante una necesidad extrema. Lo hace por necesidad, pero no lo hace por hacer negocios, no lo hace con ambición, no lo hace con visión, no lo hace con liderazgo. En el año 2011 yo renuncio a mi empleo como corredor de bolsa, me vengo para España, y a partir de ese momento todo empieza a moverse para que yo vuelva a emprender. Esa historia yo la he contado muchas veces. Experium nació en el año 2012, ahora mismo estamos en el año 2016, acaba de terminar septiembre del año 2016, y nosotros acabamos de realizar el balance contable de septiembre, el cierre contable de septiembre, que quiere decir que nosotros simplemente hacemos los cálculos de las ventas que se realizaron de Experium durante el mes, y calculamos también los costos fijos y los costos variables del mes de septiembre, y los resultados fueron fantásticos. Y les pongo simplemente para que nos pongamos en perspectiva. El año 2015 fue históricamente bueno para Experium, fue un año fantástico. La expansión fue increíble, y los ingresos, la facturación fue increíble. Pues bien, durante el mes de septiembre, facturamos la mitad de lo que facturamos durante todo el año 2015. Solamente durante el mes de septiembre del año 2016, facturamos la mitad de lo que facturamos durante todo el año 2015. Es una facturación increíble, ha sido algo fantástico. Y todo el año 2016 ha sido creciente, ha sido de crecimiento, ha sido de expansión, ha sido de cosas increíbles, ha sido de muchas alegrías, ha sido también de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Pongámoslo en perspectiva. Yo hice mi primer negocio en el año de 1998, cuando tenía 18 años. Lo hice con cero liderazgo, con cero mentalidad empresarial, y con cero mentalidad emprendedora. Lo hice porque no tenía empleo, porque no tenía salario, lo hice por necesidad. En el año 2012 comienza Experium. Yo tenía mentalidad empresarial, yo tenía mentalidad emprendedora, y yo tenía liderazgo. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo ahora mismo tengo 38 años, y vuelvo a sentir esta felicidad, vuelvo a sentir esta sensación de victoria. Vuelvo a tener esta sensación de que estoy construyendo algo propio, de que estoy tomando el control de mi vida, de que estoy impactando mi vida. Vuelvo a tener esa sensación 18 años después de tener mi primer negocio. 18 años después. Me tardé 18 años en volver a sentir lo mismo que sentí en el año de 1998. ¿Por qué yo no seguí emprendiendo? Porque en enero del año de 1999 yo conseguí empleo. Volví a tener salario, volví a tener empleo, volví a tener estabilidad, volví a tener una teta de la cual pegarme. Y esta es la reflexión que yo le quiero dejar a los jóvenes. Todos estamos en la capacidad de cambiar nuestras vidas, de transformar nuestras vidas, de lograr cosas gigantes, de impactar a otras personas, de tocar el corazón de otras personas, de abrir la mente de otras personas al tiempo que impactamos nuestra vida, que tocamos nuestro corazón y al tiempo que abrimos nuestra propia mente. Todos estamos en capacidad de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia está entre las personas que se atreven a hacerlo y las personas que no se atreven a hacerlo. La diferencia en el éxito entre una persona que lo logra y otra persona que no lo logra no es el conocimiento, no es ir a la universidad, no es terminar incluso el bachillerato, no es hacer una maestría o hacer un doctorado. La única diferencia entre el éxito y el fracaso de dos seres humanos es que uno se atreve y otro no se atreve. Uno tiene la determinación y otro no tiene la determinación. Uno tiene el liderazgo y otro no tiene el liderazgo. Uno tiene la mentalidad empresarial y otro no tiene la mentalidad empresarial. Otro tiene la visión emprendedora y otro ser humano no tiene la visión emprendedora. La única diferencia en los logros, en las cosas que logramos en nuestra vida, no está determinada por nuestra preparación académica y no está determinada mucho menos por nuestra experiencia. La única diferencia es que unas personas se atreven y otras personas no se atreven. Muchos jóvenes creen que necesitan estar preparados, creen que necesitan experiencia para tomar determinadas decisiones, creen que necesitan haber recorrido ciertos kilómetros para emprender, para comenzar un negocio propio. Y eso es falso, porque cuando nosotros comenzamos a emprender, comenzamos a recorrer un camino que probablemente nadie ha recorrido, que probablemente nadie ha transitado. La experiencia que nosotros comenzamos a adquirir, probablemente nadie más la tiene. O por lo menos nadie que nosotros tengamos cerca, nadie a quien nosotros le podamos pedir consejo, nadie a quien nosotros podamos imitar o nadie a quien nosotros podamos copiar. Probablemente si nosotros nacimos en familias pobres o en familias de clase media, probablemente no tenemos a nadie que tenga el resultado, a nadie que nos pueda ofrecer el ejemplo y por lo tanto a nadie que nos pueda ofrecer consejo. ¿Por qué yo a los 18 años no seguí emprendiendo? ¿Por qué después de tener ese primer éxito no lo volví a intentar? ¿Por qué no me quedé prendado de eso? ¿Por qué no continué? ¿Por qué no seguí pensando en grande? ¿Por qué no pensé en construir algo más grande? ¿Por qué no pensé en seguir transitando ese camino? ¿Por qué yo seguí pasando hojas de vida? Porque yo tenía mentalidad de empleado. Toda la vida me había educado y en aquel momento me seguía educando para ser un empleado, para recibir órdenes, para cumplir horarios y para que un ser humano, para que un extraño determinará cuánto yo me merecía ganar. Yo me crié toda la vida, me eduqué toda la vida a través de mis padres, a través de mis amigos, a través de mis colegas de la oficina que también eran mensajeros, también eran personas pobres, a través de los profesores de la universidad que también eran empleados y que probablemente la mayoría de ellos estaban quebrados y que probablemente no tenían el ejemplo que yo necesitaba para emprender o para hacer algo diferente con mi vida. ¿Por qué yo no seguí emprendiendo? Porque yo no tenía un maestro, yo no tenía un mentor, yo no tenía a nadie que me aconsejara, yo no tenía a nadie que me mostrara el camino, yo no tenía a nadie que me inspirara, yo no tenía a nadie que me sirviese de ejemplo, yo no tenía a nadie a quien yo quisiera imitar, yo lo único que tenía era lo que tenía en la cabeza y lo que tenía en la cabeza era mentalidad de empleado. Ese es mi consejo para los jóvenes, para emprender, para lograr cosas gigantes, para cambiar nuestra vida, para lograr la libertad financiera, para tener un negocio propio, para monetizar nuestro talento. No se necesita una edad mínima, no se necesita experiencia, porque la experiencia la vas a tener tú, tú tienes que recorrer el camino. No se necesita una edad mínima, no se necesita experiencia, no se necesita una determinada educación académica. Para emprender lo que necesitamos es desarrollar nuestra mentalidad empresarial, para emprender lo que necesitamos es educación financiera, para emprender lo que necesitamos es desarrollar valores de liderazgo, para emprender lo que necesitamos es desarrollar un tipo de mentalidad emprendedora. Eso es lo que necesitamos para emprender. Nosotros podemos comenzar a los 15 años, podemos comenzar a los 18 años, podemos comenzar a los 20, podemos comenzar a los 30, podemos comenzar a los 34 como yo lo hice, podemos comenzar a los 50 años o podemos no comenzar nunca. Eso es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Estamos en la era de la información, estamos en la era del internet. Tener un negocio en la era de la información, si se construye con información o si se construye con conocimiento, prácticamente no se necesita dinero. Para construir un negocio en internet lo que necesitas es información, lo que se necesita es educación financiera, lo que se necesita es un tipo de mentalidad empresarial, lo que se necesita es valores de liderazgo, desarrollar valores de liderazgo. Solamente este tipo de conocimiento, solamente este tipo de valores te permitirá continuar aunque pases por desiertos. Solamente este tipo de conocimiento, solamente este tipo de valores, solamente este tipo de mentalidad te permitirá seguir transitando un camino que prácticamente nadie está dispuesto a seguir, que prácticamente nadie está dispuesto a transitar. porque todo el mundo se educa para ser empleado, todo el mundo se educa para cumplir órdenes, todo el mundo se educa para cumplir horarios, todo el mundo se educa para que un extraño les diga cuánto merecen ganar, todo el mundo se educa para que un extraño les diga cuándo se pueden ir de vacaciones, todo el mundo se educa para que un extraño les diga cuánto tiempo pueden pasar con su familia. Les digo a los jóvenes, ustedes pueden comenzar cuando quieran, la decisión es de ustedes, Ya saben lo que necesitan, mentalidad empresarial, educación financiera y desarrollar valores de liderazgo. No necesitas tener 15, no necesitas una edad mínima, no necesitas experiencia, solamente necesitas determinación, solamente necesitas disciplina, solamente necesitas la mentalidad correcta y solamente necesitas hacer las preguntas correctas a las personas correctas. Solamente necesitas buenos mentores, solamente necesitas leer los libros correctos, solamente necesitas leer biografías, solamente necesitas ser más selectivo con tus amistades, solamente necesitas juntarte únicamente con personas exitosas, con personas que tienen lo que tú quieres tener, con personas que tienen la vida que tú quieres tener, con personas que viajan a los lugares a los que tú quieres viajar. Lo único que necesitas es eso y si no tomas una decisión, pues ya será tu problema, ya será tu culpa. Lo vendrás a entender cuando tengas 34, 40, 50, 60 o 70 años, cuando ya no puedas hacer nada, cuando sea muy tarde, cuando hayas pasado por una vida miserable, realizando un trabajo que odias y ganando una miseria y teniendo a tu familia, pasando necesidades y viviendo en la pobreza, viviendo en la miseria. Tú lo sabes ahora, ya veremos a qué edad tomas una decisión. Hasta pronto.